Chama, en la región más que todo del Cono Sur y de Valle Alto, como también de Zona Andina. Hemos tratado de poder coordinar con la Universidad Mayor San Simón, con Senami, con Defensa Civil, para poder ver esta alternativa de estimulación de nubes. Y entre los estudios que se ha realizado, hoy día tenemos esa probabilidad de poder realizar esta estimulación de nubes. Ya el Ministerio de Defensa nos ha confirmado de que se va a realizar esta estimulación utilizando lo que es el avión Hércules para poder sobrevolar en las regiones del Cono Sur, como también en la región de Valle Alto. Bueno, en este momento hay una reunión que está sosteniendo, ya viendo lo que son el comportamiento de las nubes y el horario que se va a realizar. Y más que todo está previsto para el horario de la tarde, en el cual ya la operación nos ha indicado que va a realizarse desde el departamento de Santa Cruz, que va a sobrevolar el avión Hércules y poder, bueno, soltar los cartuchos en lo que es en las regiones de Cono Sur, como también del Vallado. Bueno, nosotros estamos previendo más que todo en la cuenca lo que es del río Misque, como también la cuenca de acá del Sultí, para poder provocar esta lluvia y poder, pues, que todas estas precipitaciones puedan llegar a los municipios que están con extremada sequía. Bueno, alrededor de, a nivel departamental, tenemos en las diferentes regiones, estamos con 19 municipios que se han declarado tanto por desastre como de emergencia. Estos municipios están tanto en lo que es el Cono Sur, Valle Alto, y como también de zona andina, que nos han hecho llegar sus declaratorias por falta de agua. Y es por esta razón que se ha gestionado desde el gobierno departamental, juntamente en coordinación con el Ministerio de Defensa, Universidad Mayor San Simón, como también con Senami, para poder realizar esta acción de estimulación de nubes.